Mostas, pero hasta le dicen mostas Manon Benornelas, pa' que se entienda Ok, por ahí Pásale amor, cada uno se quebra No, pero Si se quebran con más de uno Voy a cantar unos versos Espero ser una docena Voy a cantarle a un amigo Que lleva a Manuel Mendoza Ese rancho de las chivas Él tiene muchos recuerdos Y en los Estados Unidos Allá está el viejo por cierto Desde muy chico este gallo Se nota malo que era Haciendo el caballero por todas las carreteras Que la colonia Madero se pase a varia con día Tequila en la mano y también cerveza fría En su cuaco colorado Que le atoró el relámpago Por el chino blanco Allá por el chino blanco Pero los tiempos cambiaron Ya ven como es el destino Ahorita se está paseando En los Estados Unidos Con su familia Con su familia gozando Allá en el pueblo del Juárez Todos los domingos Haciendo todos Y el destino Nos su密 구�a Y en los Estados Unidos Con su familia Y por ahora por el So counts Y con esta Las muestras Señores cantando Vamos Ya les canté este corrido A los estamos unidos